Bueno mis amores, son más o menos alrededor de las 3 de la mañana. Las niñas están durmiendo y bueno, ha sido una noche terrible, Raidel tuvo un pequeño accidente en el trabajo y resulta que lo llamé al teléfono y cuando estoy hablando pues siento que está ahogándose, no podía hablar, no podía respirar, me preocupó muchísimo y bueno, cuando llegó aquí a la casa tenía un dolor clavado en una costilla, llegó pálido, me di un gran susto. A esa hora arrancamos con Gianfranco a buscar un pronto socorso que sería como una urgencia a donde fuimos no había radiógrafos, o sea para hacer radiografía. Y bueno, era poniendo una inyección que lo ha dejado dormir un poco. Yo no puedo dormir porque me asusté mucho cuando lo vi. Los hombres definitivamente no tienen la misma fuerza que nosotros las mujeres. Me contó más o menos lo que le pasó. Raidel trabaja muchísimo a mis amores. Y verlo así me partió el alma. Nada, mañana temprano, creo que Turna se está despertando. Mañana temprano vamos a buscar una clínica, un lugar. Y bueno, él no está solo porque me tiene a mí. Tiene a Gianfranco, tiene a mi tío, tiene a mi familia, pero me ha dado un sentimiento. Bueno, como le digo, son las tres de la mañana. Me voy a acostar que mañana tengo que levantarme temprano y ya mañana les estaré informando. Muy buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que estén bien y en salud, que es lo más importante, porque como siempre les digo, lo demás viene solo. Aquí ando con el suave, mis amores, porque Raidel tiene un dolor muy fuerte en una costilla, en el lado derecho. Y pues entonces, desde ayer estamos recorriendo, como quien dice, hospitales, clínicas, para que lo estuvieran revisando. Y hoy encontramos una clínica, aquí cerca de donde vivimos, y le van a estar haciendo una placa ahora. Porque tiene mucho dolor, no puede respirar, mirenlo, allí está. No puede ni siquiera hablar, no puede moverse, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, imagínense cómo me he sentido yo. Porque ustedes saben, acostumbrada a ver siempre Raidel fuerte, siempre activo. Verlo así, de verdad, que el alma me la parte a mitad. Entonces, estamos aquí ahora, mirenlo allí, él está ahí. Estamos esperando que termine de parquearse Jan Franco, que nos estuvo acompañando. Porque yo estaba ahí con él y no podía manejar. Pues Jan Franco nos estuvo acompañando y ahora estamos esperando un momentico a que termine de parquearse para estar yendo a la clínica. Que la tenemos aquí mismo al frente. Y bueno, atenti. Y bueno, nada, vamos a ver qué nos dicen. ¡Gracias! 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 Miren al suave, mis amores. Está malito. Estamos aquí en la clínica. Ahora vamos a hacer la aceptación. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Bueno, mis amores. Aquí estamos todavía. Estamos esperando que llamen a Raidel. Todavía no lo han llamado. Y bueno, ahí está sentado apendejado. Miren para allá. Mírenlo como está sentado ahí. ¿Tienes miedo? Dice que no, pero está bien apendejado porque yo lo conozco. Y bueno, nada, estamos esperando que nos llame la doctora para hacerle la placa. Estaba bien adolorido ahorita. Ahora se le ha calmado un poco el dolor. Así que bueno, vamos a esperar un momentico a ver qué nos dicen. Aunque si el resultado no lo vamos a tener hoy mismo. Pero bueno, puedo llevarle el disco que me van a estar dando. Lo puedo llevar a un doctor de familia que tenemos. Para que vaya revisando a ver cómo van las cosas. Así que bueno, vamos a ver si me dejan entrar con él. No creo. Pero bueno, ya les estaré diciendo cuando sacamos. Bueno, acabamos de salir ahora mismo. Ya le estuvieron haciendo ya la placa Raidel. Tiene menos o menos dolor ahora. Y anda por allá atrás mirando. Pero él no sabe que ahí no dice nada todavía. Pero es que está muy nervioso. Y entonces está leyendo no sé qué cosa. Porque ahí a él no le dice absolutamente nada de lo que hay. No dice nada ahí. Ahora yo lo que voy a hacer, mis amores. Es que voy a a las 3 de la tarde. Abre lo que es el médico de familia. Y bueno, lo que voy a hacer es que le voy a estar llevando todos esos documentos al médico de familia. Con el disco. Así hice cuando yo me hice mi mamografía. Yo desesperada no podía esperar. Porque aquí te dan un disco. Y te dan el resultado dentro de 2 o 3 días laborable. Entonces bueno, no... Yo no pudiendo esperar se lo llevé rápido. Al médico de familia. Y él me estuvo diciendo que todo estaba bien, ¿no? Entonces es lo mismo que voy a hacer con Raider. Porque Raider me tiene nerviosa con el lío de que tiene miedo. Y me tiene súper que nerviosa. Entonces bueno, miren el día qué bonito está. Mañana tampoco va a ir a trabajar. Vamos a ver si le mandan reposo absoluto. Vamos a ver qué es lo que le mandan. Ahora no tiene mucho dolor. Como pueden ver, está caminando. No tiene muchísimo dolor. No sé ni dónde se metió. Ah, míralo ahí. No tiene muchísimo dolor ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Un poco mejor. Mírenlo cómo está. El soano no está activo. Me tengo que correr, mis amores. Porque ya tengo que buscar a las niñas. Las dos salen a la una hoy. Y todo hoy va a ser un corre-corre. Ábreme eso ahí. Hoy todo es un corre-corre. Así que bueno. Déjenme meterme adentro. Ok. Hoy todo es un corre-corre. ¿Ven cómo tengo los pelos? Pero bueno, nada. Eso. El soano no es de enfermarse. No es de estar mal ni nada. Pero imagínense. Y nada. Vamos a ver. Dame acá. Dame. Aquí tengo absolutamente todo. ¿Ven? Todo lo... Eso. Ahora hay que llevarlo. Bueno. ¿Quieres una foto para montárselo? Sí. Acabo de llegar ahora mismo a la casa. Estuve yendo a buscar los culeros de Turna. Y las toallitas húmedas que siempre uso. Y bueno. Busqué a Turna en la escuela. Busqué a Irene. Busqué a Turna y a Irene en la escuela. El Raider está durmiendo. Se acostó un rato porque está cansado. Le duele mucho. Y bueno. Nada. Yo puse una serie que me gusta mucho. Y... Estuviendo a comprar el agua también. Que no teníamos agua aquí en casa. Resulta que... Están haciendo un arreglo por aquí cerca. Y... Perdón. Nos han quitado el agua de todo el condominio. No solamente a nosotros. También las calles cerca de aquí. Le han quitado el agua en todas las casas. La han quitado por 24 horas. Y nos han puesto una pipa. Aquí en la esquina. Nos han puesto una pipa de agua. Llenita. Para las personas que tengamos necesidad de ir a buscar un... Un cubo o varias tanquetas. Podamos ir hasta allí. Así que eso es muy bueno. Al menos. Nos quitaron el agua. Pero... Tenemos una pipa de disposición para nosotros. Para toda la calle. Yo fui a comprar esas dos cajas que pueden ver ahí. Que cada una son de dos litros. Para lo que es cocinar y eso. Y bueno. No he podido ni preparar almuerzo, mis amores. No he podido preparar almuerzo ni nada. Y bueno. Raider se durmió. Se estuvo comiendo un pedazo de pan. Le estuvo poniendo carne molida adentro. Y eso fue lo que estuvo comiendo. Turno, almuerzo en la escuela. Se tomó su pomo de leche ahora. Y Irene también se estuvo preparando un pedazo de pan. Yo no tengo mucha hambre. Pero bueno. Puede que me coma un pedacito de pan yo también. Ahora le voy a calentar el arrocito a Irene. Para prepararle algo más. Porque yo sé que solamente con eso no se va a llenar. Entonces bueno. Lleva todo el día en la escuela. Yo creo que para mí le voy a hacer un poco de ensalada. Que ustedes saben que comen mucho. Me gusta. Y bueno. Como les digo. Pasé a comprar el agua. Y cuando pasé a buscar el agua. Luego me compré también. Compré también unos frijoles colorados. Y unos ajíces. Para poder echarle los frijoles. Compré estos frijoles de aquí. Que los voy a estar haciendo más tarde. Y compré estos ajíces. Que son ajíces dulces. Para estar echando más a los frijoles. Porque ya todo lo demás. Lo que es carnecita. Huesito. Y esas cosas. Y las tengo aquí. Menos mal que la cocina no está mucho de recoger. Pero bueno. Ya como pueden ver. Tengo ahí una palanganita con agua. Para todo lo que se vaya ensuciando. Y recogiendo. Bueno. Voy a estar preparándome esta ensalada para mí. No sé Raidel si quiere comer algo. Déjenme preguntarle. Si quiere comer algo. ¿Cómo es? No sé. Amores. Miren cómo está. Está bien adolorido mis amores. Bien adolorido. Y yo estuve cogiendo 10. En el examen de historia. Ustedes saben que ya se escapa en historia. Y cada vez que hace el examen. Coge 10. ¿Verdad mi amor? O también 8 o 9. O 8. Y la maestra me lo cuento. Yo no dio un tío. En casualidad. Que si yo coja. 6. Que es un botón no tanto lindo. ¿No? Puedo. La maestra dice. Bueno. Le doy permiso. De hacer el 6. Y de metal 7. Ok. Bravo. Le regalo un más. Para que cuando haya el día que coja 6. A todos los niños. A todos los niños. Para que el día que coja 6. Pueda agregarlo. Y aumentarlo a 7. Entonces bueno. Eso es bueno. Ahora mismo son las 1 y 55 de la tarde. El día de hoy se movió. Déjenme preguntarle. A ver si quiere. Amores. Amores. ¿Preparo almuerzo para ti también? Bueno. ¿Cómo te sientes? La gente está mejor. Tú dices que te sientes mejor. Pero yo te veo mal. Porque sé que tengo la molestia ahí. No me molesta. No me duele ni nada. Pero sé cómo estar tranquilito. Así que entiendo. Tranquilito. Sin moverme. ¿Pero te duele? Espera. ¿Te duele ahí esa esquina? No me duele. No te duele pero es molestia. Pero no puedes ni hablar tampoco a veces. A veces. Si no no me puedo dormir. Si no no me puedo dormir. Y es ahí mismo. En el mismo punto ese. Donde me enseñaste ahí. Arriba de la costilla. El huesito. Ahí es. Bueno. Nada mis amores. Yo voy a. A. A calentar el arroz. Como les dije. Raider no va a comer nada. Él se comió. Él comió un buen pedazo de pan. Cuando llegó. Y. Y tomó jugo y todo. Así que bueno. Algo. Algo comió. Aquí hay un arrocito. Se lo voy a estar calentando a Irene. Y nada. Mis amores. ¿Eh? ¿Qué? Se le ha descarado este hombre. Dice que tiene ganas de tomar sopa. Mis amores. Mis amores. Yo no me enfermo. Pero cuando me enfermo. Soy una mujer. Sí. Pero tú no estás enfermo. Tú lo que tienes que tuviste un pequeño incidente. Sí. Eso es un pequeño incidente que tuvo mis amores. Pero imagínense. Los hombres son pendejos. Porque raider es muy penco. Tenía hasta miedo. Oír a hacerse un rayo de jequi. No hay miedo a hacerme eso. El miedo es el resultado. No es cierto. Aquí en Salomado. Algo que uno esté positivo. Yo sé no tengo nada bien. Pero el pensiero está. Porque si no estuviera miedo. No avance el valor. Sí. Pero tú tienes dolor cuando te tocas ahí. Eso no tiene que ver con pulmones y nada. No. No te digo. Oye ahora estoy tranquilo aquí. No me duele. Es verdad que comparado a ayer. Pues esto es mejor. Pero todavía me falta un poquito el aire cuando hablo. ¿Por qué me falta el aire? Porque tengo miedo a respirar. Y más en esta posición. No te preocupes. Que si me golpe el aire. ¿Qué guay guay? ¿Me vas a ayudar con qué? ¿Del cielo? Sí. ¿Del cielo? ¿Cómo habla bien de este hombre? El día está súper. Qué bonito afuera. Mis amores. Raider mañana no va a estar yendo a trabajar. Va a estar aquí en la casa. A ver Raider. Yo te iba a decir. Yo compré frijoles colorados. Sí. Frijoles colorados compré. No me gusta bajarte. Hacen las cosas. Ustedes lo están oyendo. Dice disculpa mi amore. Que no te puedo ayudar. Es que no tienes que ayudarme en nada. Me mandó un mensaje. Estando yo buscando YRN. Donde me decía. Amores discúlpame. Que no te puedo ayudar. Boberías que le caen. Bueno mis amores. Nada. Yo. Vamos a ver. Si les puedo seguir grabando un poquitico. Bueno mis amores. Vamos a hacer frijoles colorados. Ustedes se preguntarán. Cómo está en su hábana. Está mucho mejor. Yo les estuve poniendo un post. Donde les estaba diciendo. Que Ray Draft. Va a tener un accidente. Nosotros para los cubanos. Accidente. Es como cuando uno choca con un carro. O algo así. Pero aquí en Italia. Se dice. Un incidente al laboro. Un incidente en estrada. O sea. Se usa la palabra accidente. Para cualquier tipo de problema que haya. Si una persona se cae. Si una persona. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Se dice accidente. Te falta un mamá. Ajá. Tal vez en español sea igual. Pero bueno. Quiero especificar. No vaya a ser que se hayan asustados. Pero bueno. Ya les expliqué. Lo que le estuvo pasando a Ray Dahl. Ahora está mucho mejor. Claro. Está tomando antidoloríficos. Y antiinflamatorios. Es decir. Que cuando se vaya el efecto de estos medicamentos. Vuelve el dolor. Y nada. Ya les estaré diciendo. Mañana el resultado. Si no nos llaman ni nada. Es porque todo está bien. Porque de lo contrario. Si hubiera habido algo grave. Ellos automáticamente nos mandan para el hospital. O nos llaman inmediatamente. O sea. No esperan 24 horas. Pero bueno. Nada. La cosa que quiero decirles. Hoy vamos a estar haciendo frijolitos colorados. Mírenlos aquí. Aquí los tengo. Y bueno. Vamos a estar higuagándonos. Ya vino el agua también. Yo pensé que se iba a demorar hasta mañana. Pero gracias a Dios vino. Miren. Como todas van al fin. Ya yo estaba llenando cositas aquí. Por si se volvía a ir. Pero miren. Ya vino gracias a Dios. Y bueno. Ya estamos contentos por eso. Porque sin agua y sin luz. Y sin gas no se puede vivir. Así que ustedes saben. Nada. Vamos a hacer frijolitos colorados. Ahora estoy pensando. Que hueso le voy a meter a esto. Aquí quiero enseñarles. Que todavía no he echado los frijoles. Los tengo ahí ya enjuagaditos. Lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar poniendo dos dados vegetales. Vamos a estar poniéndole ajo. Vamos a estar poniéndole tres dientecitos de ajo. Ustedes saben. Las que me siguen hace tiempo saben que me gusta hacer esto. Antes de ponerlos a ablandar. Porque como que me gusta ir dándole el toquecito ese rico. Entonces bueno. Tres dientecitos de ajo que vamos a estar escachando. Así. 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 Vamos a estar abriendo los dados vegetales. Es uno vegetal y uno de carne. Vamos a poner esto para acá. Entonces por otro lado me gusta. Ven que cambia de color. Porque es uno vegetal y uno de carne. Ven. El de carne es este. Y este sería el vegetal. Los tres dientecitos de ajo. Entonces por este lado. Que ya lo tenía metidito en agua. Porque los había lavado bien. Tengo el ajís. Pequeño. Pero tampoco muy grande. El justo. El corte justo. Para que esté bien. Rico. A mí me encanta el ajís en los frijoles. Tanto colorado como negro. Me encanta. Ok. Así. Entonces luego de haberlos picoteado de esta manera. Que ya como pueden ver están lavaditos. Vamos a estar picando también la cebollita. Que previamente también la tenía puesta en agüita. Ok. Cuatro pedacitos. Así. De esta manera. Entonces. Esto es lo que le vamos a estar echando. Los frijoles para comenzar. Estuvo mandando con Raidel. Esta fosforera. Miren que buena está. Me encanta para la cocina. Dice Raidel que hay que comprarle la bombita. Para cargarla. Dios mío. No puedo. Pónganse a ojo. Miren esto. Ay Dios mío. Se me ha puesto lloroso. Uy Dios. Bueno. Ya está puesto los frijoles. Vamos a esperar que ablanden. Y ya después les sigo grabando. Uy. Miren el ojito.